Se ya han apogesado en el proceso de ingeniería de informática, también raro, muchachos, este es para el proceso, el ejercicio que tenemos aquí para hacer una selección, que nos da que el partido de Irlanda está en la provincia, que ya tenemos la tarifa, que está bien arreglada, pero... ...de Adonis, que nos lo va a hacer en la ciudad de Irlanda, ya sé que, pues, muy buena tarde, y ya está, ya está, ya está, ya está... Estamos por hacer un fuerte... ...ya... 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 ...de 2006 a 2010, donde está bien, o sea... ...ya... ...que cuando quieras, es ir a del 1, ya del 3, ...de contaminación, ...puede estar todo aquí, ...que nada más aquí, ...de nuestro 2, ...de nuestro 2 a 20, así es que lo esperamos, ...con los brazos abiertos, ...ok, bye. . T kenn Barota, ... ... ... ... ... Espero que todos... ...por un aporte... ...se sería mi sueño... Gracias.